Muchas gracias al Dr. Fabio Gil, a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y al Comité Organizador por la invitación a participar de este magnífico evento. Me ha correspondido hablar de la enfermedad de reflujo gastroesofágico refractario, que se sobrepone a muchas de las cosas que ya hemos dicho, ni conflictos de intereses y la metodología del día de hoy, vamos a manejar definición, epidemiología, las causas de la pobre o nula respuesta y qué podemos hacer cuando tenemos una enfermedad de reflujo refractario. Empezamos por decir que las definiciones son múltiples, encontré dos definiciones del Dr. David Zifrin en Goodell 2012, donde dice que la enfermedad de reflujo gastroesofágico refractario es una condición en la que los síntomas, pirosis y regurgitación, se presentan por lo menos tres veces a la semana en los últimos tres meses, mientras se recibe tratamiento con IVP doble dosis ininterrumpidamente por tres meses. Sin embargo, como lo decía la Dra. Alvis Jani, no hay consenso exactamente en las dosis y en el tiempo en que se debe utilizar el inhibidor de bomba de protones, pero partimos del hecho que el inhibidor de bomba de protones es el gol estándar para el manejo de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Recientemente, el Dr. Yadela Patti, en un consenso con los doctores Ronnie Fass, con el Dr. Pandolfino, con el Dr. Marcelo Vela y todos los exponentes de la enfermedad de reflujo gastroesofágico mundial, nos han dado esta definición. Reflujo gastroesofágico refractario es la presencia de síntomas molestos persistentes de esta enfermedad con evidencia objetiva de enfermedad de reflujo gastroesofágico a pesar de una terapia doble dosis de IVP por al menos ocho semanas. Y en esta definición incluye la palabra evidencia objetiva. ¿Qué es evidencia objetiva? La siguiente definición es erge probada. Eso es evidencia objetiva. Y erge probada, como ya nos lo explicaban, es esofagitis péptica COD encontrada en la endoscopia digestiva alta, presencia de esófago de Barrett o de estenosis péptica, pero si no encontramos en la endoscopia estos hallazgos, en la pH, metría, en la impedancia, cuando encontramos un tiempo de exposición al ácido elevado o eventos de reflujo positivo, también tenemos un erge refractario, una erge probada. ¿Por qué vamos a hablar de reflujo refractario? Porque cerca del 40% de los pacientes con enfermedad de reflujo no erosiva no responden a los IVP. 15% de los pacientes que tienen enfermedad de reflujo erosiva no tienen remisión total a las ocho semanas de tratamiento con IVP. Y globalmente el 30% de los pacientes no son respondedores a IVP. Aquí viene otro tema importante. Es igual erge refractario que no respondedores a IVP y eso es lo que vamos a describir a continuación. La mayoría de los pacientes no respondedores a IVP tienen una sobreposición con un desorden funcional o lo que es peor, el diagnóstico no es una enfermedad de reflujo gastroesofágico, sino es una enfermedad funcional. En el artículo del doctor Ronnie Fassi y del doctor Abdalá, demuestran que sólo el 25% de todos los pacientes no respondedores a IVP tienen una verdadera enfermedad de reflujo gastroesofágico. El 70% restantes o son un diagnóstico de enfermedad funcional o tienen una sobreposición de erge con enfermedad de reflujo gastroesofágico con enfermedad funcional, en donde el principal overlap es la pirosis funcional en cerca del 62% de los casos. En este caso, ¿por qué falla la terapia con IVP? Pues una de las cosas es por este overlap. Principalmente la pirosis funcional, que ya lo describían como el 62% de todas las erges refractarias y también sabemos que hay pacientes con pirosis funcional que responden a IVP, pero cerca del 50% no lo hacen. La otra es la hipersensibilidad esofágica, que es la percepción alterada y elevada a varios estímulos, no solamente al ácido, también al volumen del material refluido. Y otra patología funcional que puede estar sobrepuesta es el síndrome de intestino irritable. Las causas de la falla terapéutica al IVP, pues empiezan por la forma como nosotros estamos formulando el IVP y la forma como nuestros pacientes lo están utilizando. Desafortunadamente, la gran mayoría de pacientes no toman la dosis diaria del IVP como se les ha administrado. Cerca del 37% de los pacientes en el estudio del doctor Melmerstein mostraron que toman el IVP por menos de 12 días de su tratamiento mensual. Solo el 8% de todos los pacientes lo tomaban efectivamente 30 minutos antes del desayuno y de la comida. Y otro punto muy importante es que los médicos no le tomamos la importancia a prescribir de manera adecuada el medicamento. En este estudio, 36% tenían una mala prescripción, 10% lo indicaban con o sobre las comidas y 26% no daban ningún interés a la indicación de cómo debe tomarse el inhibidor de la bomba de protones. Una cosa que sí quedó claro en este estudio es que la elección del IVP no tenía ninguna incidencia sobre la falla terapéutica. Y hablando directamente sobre la falla del IVP, pues tenemos que recordar, como nos dijo el doctor William Otero esta mañana, que el metabolismo hepático mediado por la citocromo P450 pues tiene una altísima injerencia en esta forma en que funciona el IVP. Hay dos medicamentos que son el Raveprazol y el Esomeprazol que son independientes del citocromo P2C19 que es el que va a dar la característica del metabolizador extenso que es de tipo homocigoto. Estos medicamentos tienen menos injerencia en este tipo de patología o de problema. Y quien tiene menos interacciones medicamentosas también son medicamentos que tienen una mayor vida mediaplasmática como el deslansoprazol que por su liberación dual disminuye también fallas en el tratamiento. Hay una segunda generación de IVPs que están en estudio como el Anaprazol pero que todavía no los tenemos nosotros para uso. Otra de las causas de falla terapéutica es el reflujo no ácido o levemente ácido. La caída del pH en una unidad pero sin llegar a cuatro en donde la dilatación mecánica y el volumen refluido es el que más síntomas da. También tenemos pacientes con reflujo biliar que pueden producir síntomas de reflujo y no los podemos manejar con el IVP. Otra de las patologías es el bolsillo ácido, el ácido residual que se da hasta en el 15% de los pacientes y la acidez nocturna persistente. Como diagnósticos diferenciales a esta falla en el reflujo gastroesofágico tenemos pacientes con vaciamiento gástrico retardado, gastroparesia en diabéticos o pacientes operados a los que se les ha hecho vagotomía sin pilaroplastia que también tienen efecto estos síntomas. Y diagnósticos diferenciales, esofagitis eosinofílica, trastornos esofágicos motores y comorbilidad psicológica. Este es un algoritmo que nos muestra el doctor Yantak en el DDW de este año en donde nos dice si el paciente tiene síntomas persistentes, utilizamos doble dosis de inhibidor de bomba de protones y no hay mejoría, a pesar de eso va a un estudio diagnóstico y con esto vamos a hacer el diagnóstico. Este es el algoritmo diagnóstico del doctor Yadela Patti, que ya lo presentaron previamente, básicamente para decir que una gran cantidad de pacientes que no son respondedores a inhibidor de bomba de protones, pues realmente no son reflujos verdaderos y para eso necesitamos tener un tiempo de exposición al ácido elevado con una asociación de síntomas al reflujo positivo para hacer el diagnóstico. Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues hay varias opciones, empezamos siempre por una endoscopia digestiva alta, pero tenemos muchas otras opciones que aquí las tenemos. En la endoscopia buscamos la enfermedad de reflujo gastroesofágico, utilizamos la clasificación de Los Ángeles, que básicamente está A, con lesiones menores de 5 milímetros no confluentes lineales, a menos de 5 milímetros de la línea Z, la B cuando tienen más de 5 milímetros, pero tampoco son lineales no confluentes, la tipo C cuando estas erosiones son confluentes en menos del 75% de la circunferencia y la tipo D cuando cubre más del 75% de la circunferencia. Las tipo C y D son las erge probado, o sea, tienen la confirmación de la patología de la enfermedad, mientras que las tipo A y B son probabilidad. También el hallazgo endoscópico del esófago de Barrett o de la estenosis péptica nos da la confirmación de la patología. En una reciente reunión de reflujo gastroesofágico en México con el doctor Ronnie Fass, él nos hablaba de la posibilidad por los estudios que está realizando, de que se incluya la tipo B también como confirmatoria, sin embargo, los consensos solamente dan C y D como confirmatoria. La endoscopia también es útil para el diagnóstico diferencial, para hacer diagnóstico de falla en el mecanismo del esfínter esofágico inferior como la hernia yatal y para patologías que pueden sobreponerse o dar síntomas similares. El gol estándar es la pHimetría, que ya nos la comentaron, y en donde es importante tener cuatro variables. El índice sintomático, que es dado por el número de síntomas cuando el pH es menor de 4 sobre el total de los síntomas multiplicado por 100, este para que sea positivo debe ser mayor del 50%. La probabilidad de asociación de síntomas, el tiempo de exposición al ácido es importantísimo, hablamos que debe ser más del 6% para que sea positiva, y los eventos de reflujo total. La limitante es el pobre reporte de síntomas y la gran variabilidad diaria. Por eso se utiliza otros métodos diagnósticos, como el BRAO que ya les voy a mencionar, y la impedancia que ayuda también a hacer el diagnóstico cuando tenemos reflujos no ácidos o débilmente ácidos. Es importante tener en cuenta que se debe utilizar el método diagnóstico sin inhibidor de bomba de protones para hacer diagnóstico y con inhibidor de bomba de protones cuando ya tenemos el diagnóstico y queremos saber cuál fue la causa de falla en este caso. Métodos diagnósticos que se han utilizado como el BILITEC para poder saber si el volumen refluido o el contenido refluido es biliar, no lo estamos utilizando o no se utiliza aquí en Colombia, y los estudios no han mostrado que dé una alta seguridad para este diagnóstico. Sin embargo, está disponible en el mercado en los Estados Unidos. La manometría esofágica de alta resolución, que es un estudio indispensable para descartar alteraciones de la motilidad esofágica, para hacer diagnóstico de acalacia, esófago hipercontractil, espasmo esofágico difuso, etcétera, y también es muy útil para hacer el seguimiento o el estudio de las complicaciones posoperatorias, especialmente el estudio de la disfagia. Este es el sistema BRAO, que es una pHimetría que se utiliza sin inalámbrica y que tiene la ventaja que se puede utilizar durante 48 a 72 horas. Con esto lo que hacemos es evitar la variabilidad diaria del reflujo en esos pacientes. Eso nos daría una mayor sensibilidad en el diagnóstico. Sin embargo, por los costos elevados todavía no lo tenemos disponible en Colombia. Sin embargo, en Estados Unidos se viene utilizando desde hace mucho tiempo. El RESTEC es otro de los estudios para el reflujo. Su nicho es el reflujo laringofaringio, no hay una muy buena correlación con la impedancia y el factor predictor o la respuesta predictora para el tratamiento quirúrgico no es adecuado, por lo que todavía no es un método que se haya difundido. La pepsina salivar para la enfermedad de reflujo gastroesofágico no tiene una asociación directa y no hay una diferencia entre pacientes respondedores y no respondedores como lo muestra el doctor David Zifrin en este artículo de Clinical Gastroenterology and Hepatology de este año. Entonces, como ya tenemos el diagnóstico hecho de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, vamos a ver qué hacemos con estos pacientes. Y lo primero es no olvidarnos que tenemos que tener una muy buena empatía con el paciente y empezarle a hablar de su condición, hacer una educación con el paciente e insistir en las modificaciones en el estilo de vida. A pesar de que nuestro paciente ya falló al inhibidor de la bomba de protones, debemos tener en cuenta que por las características del IVP y por el metabolismo hepático, todavía podemos hacer un switch a otro IVP que nos pueda dar una mejoría en este tratamiento. Ahora, viene en camino y probablemente este año tengamos en Colombia un medicamento de investigación japonesa que se llama el Bonoprasan. El Bonoprasan hace parte de los medicamentos PICAPS, PICAPS por su sigla en inglés, que son bloqueadores de ácido competitivos del potasio. Estos medicamentos lo que hacen es bloquear selectivamente el potasio en la ATP-ASA, en la bomba de hidrogenión ATP-ASA, compiten con el potasio e inhiben la secreción ácida. Es 350 veces más potente que los IVP, según los estudios japoneses. Su máxima concentración plasmática se logra a los 90 minutos y tiene una supresión ácida mayor de 24 horas, lo que lo hace ideal para suprimir efectivamente el ácido. Además, que su efecto se logra desde la primera dosis y no como los IVP, que es al segundo o al tercer día de dosis. Además del Bonoprasan, hay otros medicamentos de esta misma familia, que son el Rave-Prasan y el Tegoprasan, de los cuales los estudios son únicamente en pacientes coreanos y asiáticos no extrapolables. Tenemos alguna limitación y es que los estudios solamente hasta ahora son hechos contra placebo o contra lanzoprasol. No hay estudios con los otros medicamentos que se están utilizando con los otros IVP. Pero claramente tienen muy pocos efectos adversos con el tratamiento o con los estudios a largo plazo que ya se les han realizado. Otro medicamento que está en camino para la enfermedad de reflujo gastroesofágico refractario es el Rebamipide. El Rebamipide es una molécula que estimula la producción de prostaglandinas en la mucosa gastroesofágica. Es un protector que se desarrolló originalmente para la ulcera gástrica y que estimula la proliferación y migración de células epiteliales por el factor de crecimiento epitelial. Los hallazgos son muy buenos, pero pues no tenemos nosotros todavía estudios nuestros. Como parte de la experimentación y de los estudios para enfermedad de reflujo gastroesofágico y especialmente refractario, se está haciendo experimentación con una molécula híbrida de ácido hialurónico y con truitín sulfato que se llama ESOX. Es un bioadhesivo para el tratamiento tópico de los síntomas del reflujo gastroesofágico. Actúa como un agente buffer formando una barrera contra esa injuria y pues los estudios experimentales muestran una completa mejoría de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Sin embargo, está en fase experimental. Que el antes de los ácidos biliares, cuando tenemos que nuestro reflujo falló por reflujo no ácido o por reflujo biliar, dentro de ellos la colestiramina y el medicamento que está actualmente en investigación, el colesevalan IW3718, que ha mostrado una excelente mejoría, pero no solo, sino como coayudante para el tratamiento con los IBPs. Antagonistas de los H2 que ya todos los hemos utilizado y que básicamente son útiles en el control de la liberación ácida nocturna y se utilizan como coayudantes. Proquinéticos ya nos comentaron que solamente tienen o tienen un buen nicho terapéutico cuando además de reflujo tenemos dismotilidad esofágica, pero hay que tener en cuenta que incrementa en gran medida los riesgos, los efectos adversos. Agentes reductores del reflujo gastroesofágico, como lo comentó la doctora María Teresa, el baclofen, que es un antagonista, un agonista de los receptores B del GABA, tiene un evento básicamente sobre el control de las relajaciones transitorias en el esfínter esofágico inferior, pero tiene el problema de los efectos colaterales centrales y por eso su uso aquí no es tan importante, aunque el doctor Jan Tak en su conferencia en el DDW de este año le dio una importancia grande al baclofen en el uso para estas relajaciones transitorias. Esta es una de las, de los estudios en donde demuestra que a partir de los 90 minutos de utilización del baclofen, la presión del esfínter esofágico inferior, la presión del esfínter esofágico inferior que está acá se eleva y esta línea base en los pacientes placebo a partir de los 90 minutos se eleva considerablemente con el baclofen. Ese sería el mecanismo de acción. Alginatos siguen estando presentes en el manejo del reflujo refractario, no los utilizamos como monoterapia sino como coadyuvantes, el magaldrato y los alginatos que tenemos disponibles tienen un control importante del bolsillo ácido y nos ayudan con los síntomas sobre todo con la pirosis residual o la regurgitación posprandial. Neuromoduladores como la gavapentina se han utilizado básicamente en síntomas extradigestivos y son útiles cuando tenemos overlap de pacientes funcionales. Los antidepresivos tienen también un papel importante en la enfermedad de reflujo gastroesofágico refractario y las intervenciones de las comorbilidades psicológicas básicamente en el overlap. Y entonces pasamos a qué vamos a hacer nosotros si ninguno de estos mecanismos de terapia nos funcionan. Podemos, tenemos armamentario tanto endoscópico como laparoscópico para tratar de controlar esta enfermedad de reflujo gastroesofágico y una de ellas es el estreta. El estreta es un mecanismo de quemadura con radiofrecuencia que se utiliza por vía endoscópica y lo que queremos hacer es que por medio de esta quemadura se reduzca el tiempo de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior con un engrosamiento de la capa muscular de la unión gastroesofágica. Esto nos da una menor exposición al ácido a largo plazo. Hay un metaanálisis que describe el doctor Ronnie Fass en Surgical Endoscopy del 2017 con 28 estudios y más de 2.500 pacientes en donde demuestra una clara ventaja en la reducción del índice sintomático pero sobre todo en la calidad de vida de los pacientes. Faltan desde luego estudios de este efecto a largo plazo pero se está utilizando y consiste básicamente en a través del endoscopio pasar una guía por esa guía pasamos el catéter de radiofrecuencia y con el catéter de radiofrecuencia hacemos disparos desde la unión gastroesofágica primero hay que medir el sitio de la unión gastroesofágica eso lo hemos hecho previamente con la endoscopia y luego hacemos una serie de disparos con la radiofrecuencia que lo que hacen es quemar la muscular propia de la unión gastroesofágica para producir un engrosamiento y de esta manera disminuir las relajaciones esofágicas transitorias. Otro método terapéutico endoscópico son los TIF por su sigla en inglés que son fundoplicaturas transorales sin incisión hay varios tipos de estos en el mercado en Estados Unidos que se están utilizando se utiliza básicamente en la enfermedad de reflujo refractario sin hernia o con una hernia ya tal menor de 3 centímetros los estudios que hemos revisado han demostrado que tiene una alta tasa de complicaciones es más o menos del 2 al 3 por ciento que son perforación y hemorragia pero los efectos encontrados han sido adecuados. Este es un plicator básicamente es un dispositivo médico que lo introducimos ayudado por un endoscopio ubicamos el equipo en el estómago hacemos retroflexión identificamos el sitio de la unión gastroesofágica generalmente tenemos hernias muy pequeñas lo que hacemos es alar el pliegue de la unión gastroesofágica para formar un nuevo ángulo de GIS o un efecto de válvula con estos pliegues y hace una fundoplicatura normalmente se hace de 270 grados no incluimos la curvatura menor la forma de hacerlo es que aumenta el tamaño de la unión gastroesofágica y hace un mecanismo de válvula que disminuye los eventos de reflujo este es otro mecanismo similar MUSE por sus siglas en inglés este utiliza el endoscopio directamente no es un dispositivo aislado y en el mismo endoscopio tiene los stapler para hacer la ligadura para hacer la sutura tiene su cámara y además utiliza una retroflexión para poder unir la punta del endoscopio con el tercio distal donde están los cartuchos de disparo hay que hacer varios disparos hay que utilizarlo en varias oportunidades para girarlo completamente y hacer una fundoplicatura de 270 grados que también tiene el efecto de producir una válvula y aumentar la unión gastroesofágica con el fin de disminuir los eventos de reflujo pasando ya al manejo laparoscópico de la enfermedad de reflujo gastroesofágico tenemos un dispositivo que es el anillo magnético esofágico o LINX que son una banda flexible de titanio con corteza magnética en donde se utiliza la atracción magnética para aumentar la presión de la unión gastroesofágica se implanta por laparoscopia tiene la ventaja de que no hay que incidir el esófago la utilización el método de colocación a través de la laparoscopia es bastante seguro y ya hay seguimiento a más de 5 años en donde se ha demostrado una mejoría en la calidad de vida y una disminución en la necesidad de los inhibidores de bomba de protones en este caso ese es el anillo que está ubicado sobre la unión gastroesofágica obviamente hay que hacer una disección similar a la que hacemos para la fundoplicatura de Nissen hay que liberar muy bien esa unión y tener un esófago intraabdominal si tenemos una hernia con un estómago ascendido pues probablemente no vaya a ser el candidato adecuado para este paciente se introduce se mide con unos colores específicos para que nos dé la medida cortamos a nivel del color que veamos que da la circunferencia de esa unión y luego lo introducimos y él por presión magnética se une solo y hace el efecto deseado otro de los mecanismos laparoscópicos que estamos utilizando para la enfermedad de reflujo gastroesofágico es el endostim el endostim es una electroestimulación del esfínter esofágico inferior también lo utilizamos por la paroscopia disecamos la unión gastroesofágica ubicamos unos electrodos que se activan por un simulador externo y esto disminuye las relajaciones espontáneas del esfínter esofágico inferior esta es la forma como ubicamos los trócares en la cavidad abdominal en mi abdomen superior disecamos la unión gastroesofágica insertamos los electrodos dos electrodos uno que va anterolateral izquierdo y uno posterolateral derecho básicamente semejando el sitio donde encontramos los nervios vagos fijamos los electrodos y estos electrodos van a ir comunicados con un equipo que va a dar el impulso eléctrico que se va a ubicar en un bolsillo subcutáneo en el flanco izquierdo de los pacientes estos son los estudios ya hay estudios multicéntricos la doctora Alvis Cecilia Hany que está por acá es partícipe de uno de los estudios más grandes que hay con el con el endostin el doctor Miguel Baldovinos de México también es participante y tienen unos resultados muy buenos este es el más grande estudio que hay con el endostin del doctor Manuel Galvado de las clínicas en Sao Pablo y básicamente la conclusión es la electroestimulación del esfínter esofágico inferior es segura y efectiva para el tratamiento de los pacientes con reflujo gastroesofágico en este caso a tres años de duración hubo una mejoría significante en la reducción de la exposición del ácido esofágico y en la reducción de los síntomas con el uso de los IVPs con unos mínimos efectos secundarios y por último pues tenemos el tratamiento quirúrgico y el tratamiento quirúrgico que todos conocemos es la cirugía antirreflujo que la hacíamos abierta y que hoy todos lo hacemos de forma laparoscópica en donde el pilar fundamental es hacer la herniorrafia yatal es cerrar los pilares para tener un hiato normal y poder hacer la fundoplicatura y la fundoplicatura se puede hacer total de 360 grados o se puede hacer parcial como el dor el tupé que son otras de las opciones pero hoy en día casi todos hacemos cirugía de nissen 360 grados este es un esquema de cómo se pasa el estómago por detrás del esófago y cómo hacemos la fundoplicatura para formar una un nuevo esfínter esofágico inferior esto es una hernia yatal y claramente si no suturamos si no corregimos esa hernia pues probablemente ninguno de nuestros medicamentos puedan mejorar el reflujo de este paciente esta es la forma como queda la fundoplicatura la paroscópica desde la visión endoscópica desde la retroflexión el estudio más grande comparando cirugía antirreflujo con el someprazole el estudio LOTUS en donde demuestra que hay claramente unas ventajas importantes de la cirugía antirreflujo obviamente cuando están bien indicados y cuando tenemos unos candidatos adecuados el reflujo refractario entonces el candidato perfecto para hacer cirugía antirreflujo es aquel que tiene una hernia yatal se ha definido como mayor de 5 centímetros sin embargo hay quienes dicen que a partir de 3 centímetros la cirugía antirreflujo está perfectamente indicada hay otras indicaciones no de refractariedad y es cuando el paciente tiene negativo es negativo a recibir IVP que hoy lo vemos muy a menudo cuando el paciente tiene efectos secundarios por los tratamientos médicos o es un paciente con una muy pobre adherencia o deseo de descontinuar el tratamiento médico esto también es una indicación para la cirugía y en refractario IVP cuando el paciente tiene pues obviamente una pHimetría positiva y un índice sintomático positivo es el paciente escogido para eso un predictor de éxito para cirugía antirreflujo es que el paciente tenga los síntomas típicos pirosis y regurgitación con una buena respuesta al IVP que este no sería para refractariedad pero es a los que mejor les va con este tipo de cirugía un tiempo de exposición al ácido elevado y un índice sintomático positivo y los predictores de falla que haya una evaluación preoperatoria incompleta claramente que la indicación esté errada o la inhabilidad quirúrgica la inhabilidad del cirujano para hacer la terapia entonces para llevar a casa pues la enfermedad de reflujo gastroesofágico refractaria es una enfermedad heterogénea con diferentes fenotipos y donde nosotros tenemos que manejar el paciente individualmente antes de encasillar el paciente en refractario se debe realizar una adecuada prescripción y revisar la adherencia al IVP el estudio incluye la endoscopia la pHimetría probablemente con impedancia y además manometría siempre que vamos a hacer sobre todo manejo quirúrgico la mayoría de los pacientes no respondedores pueden ser una sobreposición de patología funcional los pacientes funcionales requieren un manejo específico los pacientes erge refractarios pueden mejorar con un switch a IVP con vida media alta a picaps o con la coayudancia médica un subgrupo de pacientes bien seleccionados pueden mejorar con LINX con endostim o con cirugía laparoscópica tipo NISEN los procedimientos endoscópicos antirreflujos como el ESOFIC el MUX y el ESTRETA todavía no han mostrado una buena efectividad a largo plazo los pacientes candidatos quirúrgicos deben estar muy bien estudiados para evitar fallas recaídas y eventos secundarios muchísimas gracias muchas gracias doctor Giovanni Fuente por su excelente conferencia gracias